Música Lo que buscábamos por parte de la Facultad de Educación, de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo era hacer ver cómo dar oportunidades a la gente, dar un pequeño paso. Empezamos muy de a poquito pensando que íbamos a hacer un documental de 15 minutos, al final terminamos con una película documental de más de una hora y media y aquí lo que transmitimos fue distintas historias de personas, reales, algunas con sufrimientos físicos, otras con sufrimientos más bien espirituales, en situación socioeconómica difíciles, pero siempre con un sueño y una nobleza atrás del valor a la vida, del valor a la persona. Y bueno, eso es lo que queríamos transmitir. Es incomparable, o sea, humanamente una experiencia riquísima. Pienso que me cambió mi perspectiva de muchas cosas en la vida, que me mejoró como ser humano. El planteamiento era mirarlo desde otra perspectiva, mirarlo con otros ojos. Y a donde mires hay cosas interesantes en el barrio. Así que creo que esta película, este documental, es un reflejo de lo que realmente sufren, viven, se ilusionan la gente de los contextos más carenciados. En donde ven a veces un foco de luz, hay dos focos grandes de luz, que uno es la iglesia y otro es la educación. La educación como forma de transformación del ser humano y la religión por esa dignidad que te da como ser humano y por esa importancia de decir, eres hijo de Dios.